Meditación caminando para conectarnos con cielo y tierra. Comenzamos a caminar al ritmo que tú sientas. Lo importante aquí es conectar con nuestro interior. Ve respirando. Visualiza cómo entra un poquito de aire. Inhalo y la energía llega hasta mi pecho. Exhalo. Vuelvo a inhalar. Y la energía llega hasta mi vientre. Exhalo. Vuelvo a inhalar. Y la energía llega hasta las rodillas. Exhalo. Finalmente inhalo. Y visualizo cómo al exhalar la energía me llega hasta los pies. Atraviesa el suelo. Y va yendo muy profundo en la tierra. Hasta llegar al corazón mismo de la tierra. Lo puedes visualizar como un cristal gigante. Lleno de luz y de amor. Siento como tú sientas. Siente como del corazón de la tierra sale un rayo de energía. Es un lugar de amor profundo. Es un lugar profundo que viene de vuelta. que va hacia un lugar de la tierra que va hacia un lugar de la tierra que para ti en alguna vida fue muy importante. No importa que sea esta o alguna anterior. Es un sitio en el que estuviste muy feliz. que tiene códigos de luz, que tiene sabiduría guardada para ti, que hoy quiere entregarnos. Visualiza como de ese punto de la tierra sale una energía de amor muy grande. Que no solamente lleva esa energía de amor de la tierra, sino también la energía de amor del lugar. Esa energía de pertenencia, de esta es mi casa, viví aquí muy feliz y mi corazón recuerda que aquí lo fui, que aquí fui feliz. Ese amor que sale de la tierra va directamente desde ese lugar hacia ti y entra en tu corazón desde ahí va bajando para abajo enraizándote una vez más y sentiendo y sentiendo directamente el amor que la tierra siente por ti. visualiza como ahora desde el chakra de tu corazón visualiza como ahora desde el chakra de tu corazón sube hacia arriba la energía y desde el chakra corona sale hacia el cosmos ese amor ese amor se ancla en un lugar del cosmos muy especial para ti un planeta, una estrella, un sol cada uno lo que sienta cada uno lo que sienta es un astro que ha sido muy significativo en alguna de tus existencias lo llevas en tu corazón lo llevas en tu corazón dale las gracias por permitirte estar aquí viviendo sobre ella recuerda recuerda en tu corazón que viniste a ayudarla con tu luz interior siente como un gran amor sale de tu corazón y va hacia el núcleo central de la tierra abraza ese núcleo y sientes el amor que la madre tierra siente por ti sientes también ese amor interior que tú sientes por la tierra vuestros amores se funden de repente es como si recordaras que la conoces de siempre como si recordaras que la amas desde siempre acepta en este momento que has venido a vivir visualiza como te abres a vivir esta existencia existencia plenamente a veces en la vida oímos sin darnos cuenta o siendo conscientes de ello no importa ya está bien hemos venido a vivir vivir intensamente vivir con plenitud vivir cada instante y saborearlo al cien por cien repite estas palabras repite estas palabras aquí y ahora acepto plenamente mi existencia vibro en amor soy amor siento el amor de la tierra y siento también el amor de los seres que la habitan soy uno con la tierra lo que ella quiere y desea yo también lo deseo soy uno con la vida todo lo que yo deseo la vida quiere ayudármelo siente ahora esa energía vital que está en tu corazón repítete estas palabras siempre que lo necesites y sé consciente de que muchas veces huimos de vivir nuestra vida intensamente tenemos que afrontarla o abrazarla en amor aceptarla y aceptarnos a nosotros mismos viviendo en ella siente como un amor muy intenso sale de tu pecho y te rodea siente el amor siente el abrazo de este amor tan cálido dale gracias a la vida porque estás aquí y ahora en esta experiencia vital para recordar que eres amor nuestro corazón mira ahora al cielo y recuerda que en alguna existencia alguna vez vinimos de otra parte nuestro corazón recuerda y siente un amor profundo que le envían sus hermanos galácticos desde allá donde estén siente un amor muy grande como sale de tu pecho y visualiza como se va hacia arriba hasta tocar un planeta un planeta un planeta una estrella un sol no importa lo que tú sientas siente como los seres que habitan ese astro tienen un amor muy profundo y siente como tanto el amor de esos seres como el amor de ese astro baja llega por tu coronilla desciende hasta tu corazón recuerda 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 esa energía cósmica que tú eres y de dónde vienes darles las gracias siéntelos muy cerca que ellos también están ahí para ayudarte para que te hagas una idea es como si en alguna de nuestras existencias hubiésemos vivido en otro planeta o en el sol o en donde sea y allí hubiésemos tenido una familia una familia de amor puro éramos todos amor y seguimos estando conectados con el amor ese amor de aquella familia que dejamos atrás en algún lugar del espacio tiempo sigue con nosotros esos seres sienten un amor muy grande por nosotros y nos acompañan en nuestro despertar siente tu energía cósmica dentro de tu corazón siente cómo se expande siente ese amor tan grande siente que esa energía que tú eres es y te agracias porque hoy tus guías te llevaron a esta meditación para recordar lo mucho que amas a la tierra para abrazar tu vida y tu existencia al tiempo que te recordaron las semillas de las que eres esa energía cósmica con su familia cósmica que vino de alguna parte o alguna vez y así con todo tu amor y todo su amor cargadito en tu corazón podrás vivir plenamente esta existencia una vez hayas recordado que eres hijo de la tierra y del cielo damos gracias a todos los seres que aquí han intervenido y ese lugar especial de la tierra pronto se pondrá en contacto contigo o te llegarán cosas de algún lugar que sentirás como con mucho amor hayas estado en esta existencia y poco a poco despertarás e irás recordando aquella existencia tan mágica porque has venido a eso sigue caminando si aún no has acabado tu camino o simplemente acabamos aquí muchas gracias por acompañarme Namaste Namaste yo